El tribunal ha resuelto, primero, rechazar por unanimidad el pedido formulado por el defensor del imputado del Foti, doctor Marcelo Grito, con adhesión de los defensores del imputado Foti, doctores Mario Ruiz y Sergio Colón Montiel, de que se excluya del proceso como prueba válida la primera declaración del imputado Leonardo Andrés Porti y todo lo obtenido a partir de su incorporación a la causa, tener presente la reserva formulada de interponer recursos de casación, recursos extraordinarios y de recurrir ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Segundo, declarar por unanimidad que Alejandro Alberto Gastón, alias A, ya afiliado, es co-autor responsable de los delitos de homicidio calificados por el vínculo, por la negocia y por pago de precios en concurso real y aborto en concurso real. Artículo 45, 80, inciso 1º, 2º y 3º, 85, inciso 1º, 54 y 55 del Código Penal, que el acto de elevación a juicio de coja 1086-112 le atribuye el precios de Natalia Garcesi y de subida con la CEN, e imponerle para su tratamiento penitenciario la pena de prisión perpetua con accesorias legales y costas, artículos 5, 9, 12, 29, inciso 3º, 40 y 41 del Código Penal y artículos 250 y 551 del Código Procesal Penal. 3º, declarar por unanimidad que Leonardo Andrés Forti, alias Leo, ya afiliado, es autor responsable del delito de abuso de armas, artículo 104, primer y segundo párrafo del Código Penal, que la requisitoria fiscal de citación a juicio de pocas 1280-1284 le atribuye el perjuicio de Marcos Emanuel Cuello y declara, por mayoría, que es coautor responsable de los delitos de homicidio calificado por alegocía y por palo de precio en concurso ideal y aborto en concurso real, artículos 45, 80, inciso 1º, 2º y 3º, 85, inciso 1º, 54 y 55 del Código Penal, que el auto de elevación a juicio de pocas 1086-112 le atribuye el perjuicio de Natalia Barcesi y de su hija por nacer. Todo a su vez en concurso real entre sí, artículo 55 del Código Penal, e imponerle para su tratamiento del licenciario la pena de prisión perpetua con accesorios legales y pocas, artículo 5, 9, 12, 29, inciso 3º, 40 y 41 del Código Penal y artículo 550 y 551 del Código Procesal Penal. Cuatro, convincada semillada secuestrada, artículo 23 del Código Penal. Quinto, prohibido anteceder que el señor fiscal federal de esta ciudad, doctor Luis María Piao, con los supuestos negociados vinculados a la Roja, prohibidas a que hizo referencia en una de sus declaraciones que el imputado hoy condenado a dejarlo a cargo de actor, para que se investigue en su ministra y sus pacientes a varios de los testigos planificados como jóvenes vulnerables que declararon en la presente causa y sus datos personales organizados. Sexto, reunirán los honorarios correspondientes al doctor Felipe Trujillo como abogado de los representantes particulares. Seguirá el texto de Juan Garcés, escrita sublima Hércoles, en la suma de 150 yus, a cargo de los imputados subordinados en Córdoba. Séptimo, dictar la audiencia del día de lunes 30 de mayo próximo, a las 2 y 30 horas, para la lectura de los fundamentos de la sentencia. Gracias. 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 Gracias.